En un festival de goles, Lionel Messi ha marcado gol en la derrota 4 goles por 3 de Inter Miami frente al Hilal en partido de preparación jugado en Arabia Saudita. El gol de Lionel Messi llegó con una ejecución desde el punto penal en el minuto 54. La anotación del argentino sirvió para poner el marcador 3 goles por 2. En el 55 dio una asistencia a David Ruiz para el 3x3 en el marcador. Al final fue victoria para el Al Hilal 4 goles por 3. Los números en el partido de Lionel Messi fueron de 54 toques al balón, 79% efectividad en los pases, un remate a puerta, un pase a clave, una asistencia, un gol y una calificación de 7.6 según Sofa Score. ¿Pero cómo ha reaccionado la prensa europea al gol de Lionel Messi? El diario Az de España publica amargo reencuentro con el gol para Messi y Miami. Una de las grandes preocupaciones en los primeros partidos del Inter Miami había sido la falta de gol. Después de irse en blanco frente al Salvador y FC Dallas, el cuadro dirigido por el Tata Martino se reencontró con el gol en la derrota 4 por 3 ante Al Hilal. Por su parte, el diario marca también de España titula. Messi y Suárez marcan pero pierden con el Inter en su primer amistoso en Arabia Saudita. Un gol del brasileño ex del Barça Malcom en el minuto 88 acabó hundiendo la derrota del Inter Miami de Luis Suárez y de Leo Messi en su primer amistoso jugado en la gira por Arabia Saudita. Suárez con un tanto a puerta vacía y Messi con uno de penalti lograron fraguar en principio la remontada de Inter Miami que iba perdiendo 3 por 1 al descanso. Asimismo, el portal ESPN señala con goles de Lionel Messi y Luis Suárez, Inter Miami no pudo con Al Hilal y perdió. El Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez, ambos marcaron, pero perdió 4 por 3 con Al Hilal en su primer encuentro disputado en Arabia Saudita. El próximo partido del Inter Miami será el reencuentro de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Por último, el portal ESPN señala. Pese al primer gol de Lionel Messi del 2024, Inter Miami cayó 4 por 3 contra Al Hilal en un partidazo. El equipo de Martino arrancó mal, pero después se puso a tiro gracias a Lionel Messi. No obstante, el triunfo agónico fue para los saudíes. ¿Cómo calificas el partido de Lionel Messi? Déjalos saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este momento. Suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta. Hasta pronto.